Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un juego de lucha que seguro que conocéis que llega para Playstation 4 y Switch. Así que si tenías pensado dejarnos un potente like o un comentario, este momento es perfecto. Dice The King of Fighters 13 Global Match ha anunciado para Playstation 4 y Nintendo Switch. Esta versión incluye código rollback para una mejor experiencia online y habrá beta abierta en Playstation 4 a principios de verano. Bueno pues The King of Fighters 13 con su versión rollback. ¿Qué quiere decir versión rollback? Pues que tiene cierta manera de tratar los datos para que en el online no exista esa latencia, que los golpes al hitbox den donde tienen que dar, que no existan esos errores provocados por la latencia, por el lag, pues hacen versiones libres de eso, se trabaja de una manera específica. Yo la verdad es que no tengo conocimiento real de cómo es, pero sí que sé que muchos juegos de lucha tienen esto del código rollback o tienen este tipo de características. De hecho muchas ocasiones la comunidad de Fighting Games le pide a la desarrolladora que saque la versión con esto para que se pueda jugar online en igualdad, que no haya ese tipo de handicap de que estás jugando online y el lag ganó uno, el puño, te pegó el puñetazo y tú ni lo viste venir. En fin, no lo pudiste parar, no te pudiste cubrir. Este tipo de cosas que provoca la latencia que inevitablemente tiene el internet. Vamos a leer la noticia a ver de qué va esto. Pero bueno, King of Fighters 13, uno de los juegos interesantes, muy avanzado ya respecto de otros, así que vamos para allá. Vamos a ver este nuevo The King of Fighters 13. SNK reveló algunas de las novedades de la compañía para sus sagas de lucha con motivo del Evo Japan 2023, celebrado en los últimos días. Una de sus sorpresas ha sido The King of Fighters 13 Global Match para PlayStation 4 y Nintendo Switch, sin fecha concreta, aunque tendrá una beta abierta para principios de verano en PlayStation 4. La principal novedad de esta versión, además de llegar a plataformas en las que no estaba disponible, The King of Fighters 13 es su código RED ROLLBACK, que permite enmascarar el lag que puede aparecer en los combates online. Hoy la mayoría de juegos del género utilizan esta tecnología, incluyendo el último título de la saga, The King of Fighters 15. El The King of Fighters 13 original se estrenó en arcades en 2010 y llegó un año más tarde a PlayStation 3 y Xbox 360. La cumbre de los juegos de lucha 2D con pixel art, como lo describe SNK. Fue una producción espectacular con una gran personalidad visual, que se ha posicionado muy arriba en las listas de favoritos del estudio entre muchos fans. Pues este King of Fighters 13 no lo he jugado yo mucho, de hecho hace poco le dedicamos el The King of Fighters 98 en nuestra sección retro y luego conforme llegué a casa me enchufé la máquina y me puse a jugar al The King of Fighters 98, porque no me acordaba mucho y no lo había jugado hacía mucho tiempo, pero este 13 no le pegaba, así que me lo dejo anotado para cuando vuelva a encender la máquina arcade, echarme unas partidas al The King of Fighters 13, que según dicen es el último The King of Fighters que aún tenía el pixel art, que aún tenía esa estética de la vieja usanza, pero que técnicamente era el superior. Ahora sacan una versión especial con este rollback para que no tenga lag a la hora de jugar en online, tanto en PlayStation 4 como en Nintendo Switch. Va a estar muy bien, ¿eh? Qué lástima que no se acuerden de la Xbox nunca. ¿Qué es lo que pasa con la Xbox? ¿Por qué le tienen manía? ¿Por qué? ¿Por qué qué pasa con los juegos japoneses? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Le trae buen material a Xbox? No lo entiendo. No sé por qué siempre la tienen ahí como discriminada, como el patito feo. No sé. Dice, un juego quiso olvidar la decepción de King of Fighters 12. Los combos fluían y la espectacularidad inicial dio paso a descubrir un sistema de combate profundo y diferente a lo que nos pueden ofrecer otros juegos del mercado. The King of Fighters ha vuelto y lo ha hecho por todo lo alto y para quedarse. Enhorabuena SNK Playmore y sobre todo enhorabuena a los seguidores que por fin tenemos el King of Fighters que nos merecemos. King of Fighters 14 y King of Fighters 15 renovaron los gráficos por personajes 3D pero han mantenido la calidad convirtiéndose en una buena alternativa a otras de las grandes sagas de lucha del momento. Sí, yo jugué a los últimos. Yo jugué a los últimos y estaban bastante bien. Lo que pasa que ya los gráficos ya no eran de pixel art. Eran en 3D y ya pues había cambiado un poco la estética y tal y perdía esa esencia de los antiguos de King of Fighters. Pero están también muy bien. Los nuevos, tanto el 14 como el 15, están muy bien. A mí me gustan personalmente. Y bueno, pues jugaremos a este de King of Fighters 13. Ahora ya podría preguntar ¿qué King of Fighters estuvo ahí más duro para ustedes? Pero ya lo habíamos hablado en anteriores vídeos en el del King of Fighters 98. Así que quiero que me digan directamente, sencillamente, ¿qué les parece el de King of Fighters 13? Si lo jugaron, si les parece bien que vaya a salir esta versión libre de lag para que el competitivo fluya de manera online, para que la gente de Play y la gente de Switch pues pueda echar ahí las partidas ahí fantásticamente sin tener ahí el handicap de que no, que me entró el lagazo, de que me ganaste porque iba sin lag, etcétera, etcétera. Y también quiero que me digan que qué les parece que no salga para Xbox. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué solo sale para Play y para Switch? O sea, sale para Play 4, ojo, para Play 4 y para Nintendo Switch. No sale para Xbox One, no sale para la serie, no sale para la Play 5. ¿Por qué estos juegos no salen para la Xbox? Quiero que me lo digan. Bueno, y tampoco sale para PC. Ahí tiene que haber ahí firmado un buen contrato, ustedes saben. Los contratos esos secretos que hay por ahí que te aseguran que te vas a llevar todos los juegos, pues de esos contratos tiene que haber alguno, seguro, seguro, seguro. En fin, ahora sí que nos despedimos ya, último vídeo del día. Mañana tendremos mucho más contenido de Kino Fighter XIII con su versión Global Match, ya sin lag, con el rollback y con todas las características para que la gente competitiva pueda disfrutar al máximo. Nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos mañana. Abrazo fuerte, vamos que nos vamos.